Hola, hoy voy a hacer la revisión de tres productos de la tienda Airsoft Peak. La montura y el soporte para los cartuchos disponen de un embalaje específico, no así la placa balística que carece de él. En primer lugar, tenemos una placa balística DUMMY de la marca Emerson con marcajes de tamaño medio. La placa está realizada en plástico duro. La placa tiene un tamaño medio, estándar para la mayoría de los jugadores. Se puede instalar fácilmente en cualquier tipo de chaleco tipo portaplacas. En este caso, por ejemplo, yo lo he utilizado para cambiar el plástico blanco cutre que venía con este chaleco para utilizar la placa de Emerson que tiene bastante más calidad. En segundo lugar, tenemos una montura para miras telescópicas con marcajes LARUE SPR. Dispone de cierres rápidos para sujetarlo al raíl, los cuales hay que ajustar para que se quede firmemente sujeta a la réplica. La montura es para miras con un tubo de diámetro de 30 milímetros. Lleva marcajes en ambos lados. Por un lado el de la RUE tactical ISPR 1.5 y por el otro el marcaje de Oswald. La montura dispone de un seguro para evitar que se pueda soltar una vez que está instalada en el arma. El soporte para 5 cartuchos de escopeta dispone también de un anclaje rápido con seguro, el cual hay que pulsar para poder soltar y que no se nos caiga en mitad de la partida. El montaje del mismo en un RIS es tan sencillo como ponerlo y apretarlo. El problema no viene ajustado tampoco y tendremos de nuevo que ajustar el tornillo para que se quede firmemente sujeto. Tiene la altura ideal para utilizarlo con una mira tipo micro T1 con montura alta. El problema que me he encontrado con esta unidad, que no sé si le pasará a todas o será exclusivamente de esta que he resumido yo, es que los cartuchos tienen un diámetro externo de casi 21 milímetros y los huecos para los cartuchos del portacartuchos es de 20 milímetros. Con lo cual hay una diferencia de un milímetro que aunque parezca poca cosa es lo suficiente como para no poder meter los cartuchos. Es totalmente imposible meterlo. Esto me ha obligado a hacer una modificación consistente en utilizando una broca de 21 milímetros, rebajar el plástico para poder meter los cartuchos. Esto la verdad es que al principio me costó bastante hasta que pillé la técnica de sujetar bien la broca y hacerlo a mano. Porque al hacerlo con máquina, bueno, mejor hacerlo a mano porque directamente con la máquina es casi imposible que se quede bien. Una vez que lo hemos hecho todos los agujeros, aunque nos pasemos, no se van a caer los cartuchos porque entran tan justos y la parte de arriba es más ancha, con lo cual tampoco hay problema con que comamos hasta el final. Una vez hecho el rebaje, los cartuchos entran a presión y hay que hacer un poco de fuerza para poder picarlo. Lo cual es ideal para, una vez que ya lo tenemos modificado, llevar los cinco cartuchos en el RIS de la escopeta. En este caso, por ejemplo, yo aquí lo he puesto en el guardamanos. O en el caso de la KSG, lo llevo puesto encima, justo por delante del micro T1, para que no estorbe a la vista y estén a manos para utilizarlo rápidamente. Espero que os haya gustado esta revisión y gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.